una enseñanza y la hemos sacado del salmo número 19 y hemos estado haciendo un estudio de los salmos y sobre todo pues queremos en esta mañana como resaltar la gloria de Dios dice el salmista los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabra otro día y una noche a otra noche de clara sabiduría no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz por toda la tierra salió su voz y al extremo hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos de su salida y de su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son son verdad todos justos deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal tu siervo dice aquí el salmista es además amonestado con ellos en guardarlos hay grande galardón quien podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti Jehová roca mía y redentor mío amén bueno yo no sé si muchos de los que estamos aquí conectados en esta mañana se han leído las crónicas de Narnia bueno el escritor C.S.U. Lewis que también es un comentarista bíblico calificó el salmo 19 como el poema más grande o más grandioso de todo el salterio casi que de todos los salmos se le atribuye a David no se le olvide que David más o menos escribió 73 salmos y es una de las composiciones dice C.S. Lewis que es una de las composiciones escritas más grandiosas del mundo y David en este salmo nos dice que Dios se ha revelado de dos maneras al ser humano ha escrito dos tomos dos libros para revelarse al ser humano la primera revelación que David nos dice aquí es a través de toda su creación la segunda revelación que Dios ha usado para revelarse al hombre es su palabra la biblia la naturaleza creada y la biblia son comparadas en este salmo como la obra maestra de Dios para revelarse al ser humano una obra maestra escrita en dos tomos y estos dos libros revelan o dan a conocer a los hombres quien es realmente Dios tanto la naturaleza que usted por donde quiera que vaya la está viendo como la palabra de Dios la gloria de Dios se muestra de una forma contundente y al mostrarse de esa forma tan contundente pues lógico que todo eso exige una respuesta del ser humano lo tomas o lo dejas si lo tomas debes contemplar a través de la naturaleza y de su palabra escrita la gloria de Dios pero miremos el primer libro la revelación de Dios a través de la naturaleza creada versículos del 1 al 6 los cielos cuentan la gloria de Dios el firmamento anuncia la obra de sus manos no hay excusa para nosotros decir que Dios no existe un día dice aquí el salmista usando un lenguaje poético un día emite palabra otro día y una noche a otra noche de clara sabiduría no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz por toda la tierra salió su voz y al extremo del mundo sus palabras y en ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su talamosa el sol se alegra cual gigante para correr por el camino de un extremo de los cielos su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor bueno yo no sé si ustedes se habrán leído la obra de Daniel Defoe es un inglés es el que escribió el famoso libro de Robinson Crusoe y bueno Daniel revela en su libro una historia de un náufrago que llegó a una isla y ese náufrago pues trató de tener una supervivencia en esa isla la isla según el libro según lo que escribe Defoe la isla una isla deshabitada y durante un tiempo el personaje principal que es Robinson cree que es el único ser que está en esa isla él cree que es el único ser humano que está en esa isla pero algo ocurre de repente y a veces a los seres humanos les pasa lo mismo creen que son los únicos en este universo que todo salió de ellos que todo fue producto de una evolución pero están muy equivocados y por qué lo comparo con este con este escrito Robinson el autor perdón el actor principal del libro un día como a eso del mediodía dicen las páginas dice él cuando me dirigí a mi piragua o sea a donde él había armado su cambuche me sorprendió dice Robinson descubrir enormemente las huellas de un pie desnudo que estaban perfectamente marcadas sobre las arenas del mar dice Robinson me detuvo estupefacto como abatido por un rayo o como si hubiese visto un fantasma escuché miré a mi alrededor pero no percibí nada subí a un montículo para observar recorrí con la vista toda la playa a lo largo y a lo ancho pero no hallé nada más dice Robinson volví para confirmar todo lo que vi para que de pronto esto no llegara a ser producto de mi imaginación pero no era verdadero allí estaban la huella muy clara del pie sus dedos su talón todas sus partes y después de darle más de 10 mil vueltas a mi cabeza dice Robinson como un hombre completamente confundido y fuera de sí regresé nuevamente a mi fortificación sin sentir del mismo susto sin sentir los mis pies bajo la tierra perdón la tierra bajo mis pies aterrado hasta mis límites mirando cada dos o tres pasos imaginando que cada árbol cada sombra cada bulto a la distancia podía ser un hombre esa huella en la playa dice Robinson me llenó de espanto me llenó de confusión él no había no había visto ningún otro ser humano en la isla pero esa huella de ese pie era suficiente para darse cuenta que alguien había estado caminando por ahí la pregunta era podía ser mi enemigo o podía ser mi amigo y eso es lo que el salmista nos está diciendo en esta primera estrofa del salmo 19 por más que el ser humano quiera decir que está solo en este mundo y que este universo solo le pertenece a él no puede dejar de pensar que el universo como dice el salmo aquí están llenas o llenos de huellas que señalan a nuestro creador no importa si mi hermano usted lo pueda ver con los ojos físicos este universo todo lo que hay en este universo nos revela la existencia de un dios lleno de poder y lleno de sabiduría cada cada cosita cada cosita que usted mire cada animalito hasta el más mínimo de todos hasta ese virus del coronavirus todo 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 es perfecto en esta vida todo y aunque esa revelación no nos enseña lo que usted ve en la naturaleza no nos enseña acerca de todo lo que necesitamos saber acerca de dios lo que revela la naturaleza es la famosa teología de la revelación es suficiente para saber que dios está ahí y que es un dios poderoso y que es un dios sabio tres cosas que el salmista dice acerca de esta revelación que es una revelación contundente en primera medida porque dice el versículo 1 los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos no tenemos que ser unos expertos en astronomía haber ido en un viaje espacial hacia las galaxias no hay que tener potentes telescopios david no los tenía para entender lo que la naturaleza lo que los cielos proclaman no hay excusa mi hermano para decir que dios no está ahí y a simple vista todas esas maravillas que el universo nos muestra el sol la luna los planetas las estrellas las constelaciones dan a conocer la gloria del creador el día que salomón fue a consagrar el templo para el señor para decir que la gloria estaba ahí la gloria de dios sin embargo tuvo que decir unas palabras muy muy significativas señor yo te consagro estas cuatro paredes pero que son para ti tú que estás en los cielos más allá de los cielos de los cielos o sea el dios que abarca toda la constelación si nosotros nos fuéramos a la a la estrella más cercana de la tierra que más o menos tardaríamos unos cuatro mil años en ir a la velocidad de la luz y sin la tecnología que tenemos perdón unos cuatro años luz en ir nosotros nos acercaríamos allá y seguiría esto mucho más allá pero el hecho de que no podamos verlo de pronto no quiere decir que no veamos una huella de dios no quiere decir que la gloria y el resplandor de dios no esté ahí y eso es lo que david nos quiere decir los cielos todo cuenta la gloria de dios el escritor de narnia c.s lewis dice si todos los hombres fueran ciegos eso no eliminaría la existencia de la luz la luz existe la luz está ahí aunque nadie en el mundo pueda verla y por mucho que el hombre se esfuerce en decir que dios no existe que es ateo por más que quiera tiene que saber que detrás de todo lo que hay en este universo hay un arquitecto que ha hecho todas las cosas y de la misma forma dice el salmista aquí los cielos son suficientemente claros elocuentes para que todos todos los seres humanos puedan entenderlo desde el más sencillo de los hombres como hasta el más sabio de todos los hombres y eso es lo que nos enseña pablo en romanos 1 18 dios bueno del 18 hasta el 32 dios se reveló al hombre a través de la creación se lo dejo de tarea porque no lo alcanzamos a leer aquí esa revelación dice pablo aquí esa revelación que los hombres detienen con injusticia dice con injusticia detienen la verdad eso nos da a entender que el hombre ya tiene un conocimiento de la verdad y no necesito todavía leer el segundo tomo que la biblia simplemente tiene un conocimiento de la verdad por todo lo que está hecho ahí en el universo dice pablo en romanos 1 19 al 20 porque lo que de dios se conoce les es manifiesto pues dios se lo manifestó no hay excusa porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas decía un neurocientífico que si la persona está estresada si la persona está agobiada si no encuentra salida de todos sus problemas que se ponga los zapatos deportivos y que salga a caminar y me llama la atención y que eso produce un en la en el en el cuerpo en la mente dopamina y empieza su recuperación es que aunque no querramos aceptar y que digamos que el ser humano puede hacer todo y lo tiene todo y aunque no querramos aceptar los cielos cuentan la gloria de dios salga usted a caminar salga usted de la naturaleza y no sé y no y se va a dar cuenta la paz que va a sentir y manifiestas manifiesto que esto es un no es una excusa es una una evidencia literal dice Pablo siendo entendidas ¿qué significa eso? aquello que entendemos por el uso de la mente a través de un proceso lógico de razonamiento dice Pablo es fácil de entender de modo que no tengan excusas es un manifiesto literal evidente que está ahí que no lo podemos evadir dice Romanos 1 21 pues habiendo conocido a dios como lo conocieron si todavía la palabra no estaba escrita en la mayoría no lo conocieron por esta revelación no le glorificaron como a dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido es muy probable que cuando Pablo escribió estas palabras estaba pensando en el salmo 19 estaba pensando en que los cielos si cuentan la gloria de dios así que mi hermano si usted en esta mañana está pasando momentos difíciles y de pronto está desanimado escéptico tiene sospechas de dios o sea dudas salga y vea toda la naturaleza búsquese un programa de esos de National Geographic y se dará cuenta que todo la naturaleza todo cuenta la gloria de dios dice Pablo aquí en estos versículos que no es solamente es una revelación clara y contundente sino que también es una revelación incesante qué quiere decir eso que está ahí constantemente a toda hora día y noche está diciendo algo por eso dice una noche emite al día en la noche da palabra de sabiduría es un púlpito que funciona constantemente todo el tiempo las 24 horas del día dice el versículo 2 del salmo 19 un día emite palabra otro día y una noche a otra noche de clara sabiduría en otras palabras David nos está describiendo una carrera de relevos con el famoso testigo ese palito las carreras de relevos que se le entrega el día le pasa el bastón a la noche la noche vuelve y se la pasa al día de manera que el mensaje es proclamada las 24 horas del día los 365 días del año y en alta voz como para que todo mundo lo pueda escuchar una de las cosas más impresionantes por esta zona yo estoy en la zona del catatumbo y acá se produce el famoso rayo del catatumbo está más para el lado de maracaibo pero por acá sale toda esa zona que va a descargar sus aguas al lago de maracaibo por esta zona es el famoso rayo del catatumbo los científicos se espantan cuando no lo ven y nosotros no sabíamos la mayoría no sabíamos qué significaba el famoso rayo del catatumbo es el productor de ozono el que reemplaza la capa de ozono que se está destruyendo y bueno para qué es el ozono se preguntará usted pues resulta de que en el sol que dios ha determinado que el sol proyecte su luz pero que esa luz es proyectada por unas explosiones atómicas constantes incesantes continuas todas las 24 horas del día lo que pasa es que como la vuelta la tierra da la vuelta pues un día aquí estamos de día ya en oriente está de noche pero esas explosiones atómicas que no se sabe según los científicos quién le dio la orden que se explotaron y solamente al veraíste pudo descubrir que es la energía atómica hace unos años atrás pero ya dios tenía eso allá en el sol entonces eso produce una radiación y alcanza a llegar aquí a la tierra pero dios que es sabio y que los cielos proclaman la gloria de dios creó una capa de ozono para que los rayos ultravioleta no entren a la tierra lamentablemente el ser humano con toda la contaminación y todo esto que está pasando el problema atmosférico que estamos produciendo mucha calor entonces estamos destruyendo la capa de ozono pero fíjese que dios no se le pasó nada por alto hay un rayo que se produce para producir esa capa de ozono valga la redundancia pero eso tiene un objetivo específico entonces se trata de un mensaje constante incensante proclamado con un megáfono alta voz así que mi hermano en esta mañana hay motivos más que suficientes si hay dudas si hay sospechas de dios en esta mañana hay motivos suficientes salga un momentico mire las cosas que están a su alrededor mire al cielo dijo el salmista alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro y dijo no viene de los montes mi socorro viene de jehová que hizo los cielos y la tierra hay un poema infantil evangélico por supuesto muy antiguo que dice dios hizo los cielos con voces claras y te dio los ojos para que escucharas eso es un lenguaje poético entonces dios hizo los cielos con voces claras y te dio los ojos para que escucharas claro que hay una figura de lenguaje donde se altera un poquito el lenguaje porque no solamente los ojos captan solamente con con estas pelotitas que están aquí al frente esas cámaras sino que eso tiene un proceso en el en el nivel cognitivo del ser humano mente conciencia razón todo eso entonces por ellos dice te dio los ojos para que los escucharas y este es un mensaje que se oye con los ojos dios nos dice de él mismo a través de toda su creación y lo dice a todos los hombres y en todo lugar no hay lenguaje ni palabras dice el versículo 3 ni es oída su voz por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos puso tabernáculo para el sol ojalá nos pase lo que le pasó a robinson que veamos las huellas ahí pero que a muchos no se aterran y que ojalá podamos sentir la gloria de dios en esta mañana el salmista pone acá una paradoja una paradoja no es una contradicción una contradicción es que es una contradicción pero una paradoja es una aparente contradicción pero que a la final las mismas palabras aclaran el asunto los cielos no pronuncian palabra alguno pero hablan el mensaje lo escuchamos todos como estamos escuchando este mensaje ahora mismo la creación está ahí dice el salmista diciéndonos algo y lo que lo que nos dice la creación es que los cielos cuentan la gloria de dios un sociólogo augusto conte dijo una vez los cielos declaran la gloria de los astrónomos claro los sociólogos por lo general el 99.99% son ateos entonces por eso este hombre dice los cielos cuentan la gloria de los astrónomos no la biblia la palabra nos enseña y por certeza porque tenemos la revelación del espíritu santo sabemos que los cielos cuentan la gloria de dios los cielos declaran la gloria de dios no su propia gloria sino la gloria del creador y de una forma maravillosa los cielos despliegan todos los atributos que hacen que nuestro dios se vea glorioso más allá de lo que las palabras pueden expresar no tenemos que ser expertos en astronomías para poder interpretar ese mensaje solo basta contemplar la creación sin prejuicios y de una vez nos sobrecoge un sentido de asombro por la magnificencia el poder la creatividad que dios mismo ha hecho dicen los expertos que ellos han profundizado hasta 6 kilómetros abajo en el mar y hay más todavía más profundidad pero han logrado llevar una cápsula más o menos hasta ese término con una guaya y han encontrado peces tiburones ciegos de muchas toneladas y ahí es donde uno puede puede observar acerca de todos esos monstruos marinos y submarinos y lo que menciona ya en el libro de Job acerca de de ese de ese monstruo que la mayoría de las personas le preguntan a uno pero uno puede observar lo que dios ha hecho y todo tiene un propósito todo tiene un propósito alguien dijo definitivamente dios es un ser exquisito creativo solo en la creación dicen los expertos se pueden distinguir 300 tonos distintos del color verde 300 tonos dios es un ser creativo y todas esas cosas que la ha creado tienen que impactar nuestra mente nuestro corazón el mismo mensaje de la naturaleza proclama la gloria de dios y yo en esta mañana mi hermano querido yo quiero decirle que si está pasando por un momento difícil de pronto hasta el escepticismo llegó a su vida la incredulidad llegó a su vida bueno hasta se ha preguntado será que realmente dios existe bueno salga y vea todo lo que está alrededor suyo y pablo en romanos 1 usa como punto de partida todas estas palabras para explicar que es el evangelio y él no pierde de vista la el poder la de la creación perdón porque también está destinado para los creyentes y es un mensaje para todos nótese que él dice en romanos 1 16 que el evangelio es el poder de dios y no pierde de vista o ese es un punto de partida más bien que así la persona no crea por el mismo evangelio que crea por todo lo que hay la naturaleza creada nos dice algo acerca de nuestro padre celestial y estamos unidos a nuestro padre celestial como dice pablo por el sacrificio del cordero de dios en la cruz del calvario no hay otra manera de unirnos a él dios ha puesto todo este lienzo toda esta pintura maravillosa para que recordemos así como cuando le dicen póngase el anillito amarres el dedo para que recordemos su poder su sabiduría su cuidado con las grandes cosas con las pequeñas cosas para que pongamos a él nuestra confianza aún en medio de las circunstancias las dificultades de esta vida dice el salmo 121 versículo 1 y 2 alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de jehová que hizo los cielos y la tierra el cielo él hizo los cielos y la tierra dice el salmista él puso cada átomo cada planeta cada cosa en su en el universo los puso en el lugar preciso y cada y con esa misma precisión mi hermano querido en esta mañana usted que le ha entregado la vida al señor puede gozarte su cuidado es un mensaje de la creación para nosotros la creación nos habla de la sensibilidad que tiene dios él no es un dios insensible y créamelo mi hermano que en esta mañana nosotros no no somos calvinistas y no creemos en el en la soberanía absoluta que que no podemos tomar determinaciones porque eso es lo que dice el calvinismo que dios incluso es el dios que creó el mismo pecado no nosotros si creemos en la decisión humana pero si creemos también en que dios cuando entregamos nuestra vida él empieza a terminar nuestros pasos a preservar nuestra vida cuidar nuestros dice el libro de serbios y no te con tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas en ocasiones la palabra perfección la relacionamos con una máquina porque la máquina dice que hace todas las cosas bien pero no es así con dios dios es perfecto él no es una máquina él es un ser sensible si usted mira los colores en el firmamento el sol cuando va a ponerse cuando va a salir dice la palabra los cielos nos dicen que nuestro dios es un dios feliz dice el versículo 5 del salmo 19 y este como esposo que sale de su tálamo o sea de su tabernáculo de su habitación mire la comparación que le hace el salmista al sol se alegra cual gigante para correr su tálamo quiere decir después de que sale de su descanso de un extremo de los cielos es su salida por el oriente y su corzor hasta el término de ellos hasta el occidente y nada hay que se esconda de su calor y David compara al sol como ese esposo que se levanta reposado descansado por la mañana listo para comenzar un nuevo día un hombre vigoroso fuerte ansioso contento y contento de ver correr su carrera y eso es lo que nos da entender el salmista aquí que Dios puso este sol juguetón en el firmamento y que quiere decirnos eso que eso nos habla de su poder de su energía de su gozo y que bueno poder entender en esta mañana que aún en esta mañana si hay dudas si hay dudas en su vida salgo un momentico y mire el firmamento nuestro Dios es feliz nuestro Dios se deleita en lo que hace cuando usted lee el libro del génesis y sobre todo en la parte de la creación dice la biblia hizo Dios tal cosa y dice ahí que eso es lo que me sorprende y vio Dios que era bueno él vio que era bueno y dijo me alegro en haberlo hecho los cielos cuentan la gloria de Dios y sabe por qué mi hermano porque el Dios que tenemos es un Dios feliz feliz salmo 16 11 dice me mostrará la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre y quizás mi hermano querido mi amigo que me está escuchando en esta mañana debemos poner un poquito más de atención ahí al libro de la creación nos dicen muchas cosas acerca de ese padre que tenemos en los cielos los cielos cuentan la gloria de Dios pero a pesar de todo ese despliegue de la gloria de Dios que vemos en la creación todo lo que usted ve la naturaleza creada dijo alguien en estos días por ahí no yo yo he evolucionado tanto en esta vida espiritual que yo ya hablo con las plantas pero un hermano que no había tenido tanto estudio ni estaba tan evolucionado dijo no entonces yo he evolucionado más yo no hablo con las plantas yo hablo con el que cree plantas y la la naturaleza creada a pesar de que es linda y tenemos tanto despliegue tanta felicidad de Dios pasmada en ese lienzo tantas cosas sin embargo la naturaleza no nos enseña todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios por eso tenemos que acudir al segundo tomo al segundo libro entonces ahí es donde Dios también se reveló a través de las escrituras un libro perfecto sin error por eso el salmista toma aquí estos dos dos tomos uno para mostrar de que si no quiere leer la biblia ahí tienen la evidencia de que las huellas de Dios están por todo el universo por todo el universo pero que a pesar de que todo está ahí tan perfecto tan lindo tan grandioso eso no nos revela todo lo que necesitamos saber acerca de Dios necesitamos mirar su palabra para conocer a Dios y dice el versículo 7 en adelante la ley de Jehová es perfecta segundo tomo que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos hay grande galardo bueno en estos textos que vamos a ver más o menos hay como unas seis declaraciones acerca de la palabra de Dios de la palabra escrita ya no de la naturaleza sino la palabra escrita que revelan la existencia de Dios y sobre todo el efecto que producen las personas que se apropian de esta palabra la Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios porque hay donde muchos cristianos se enfrascan porque quieren que la Biblia hable lo que no para lo que no fue diseñada entonces la Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios la Biblia afirma que Dios existe así de sencillo es un libro de fe es un libro espiritual así que mi hermano no se encarrete por ahí cuando quiera usted hablar de lo que la Biblia no habla ni fue diseñada para hablar ella no me habla a mí del ADN no me habla a mí de galaxias me muestra las galaxias para mostrarme que Dios existe pero no me habla del VIH no me habla del virus me impresiona la gente quiere hacer hablar la Biblia lo que no para lo que no fue diseñada entonces sin embargo Dios si lo que quiere es que tú conozcas a Dios pero la naturaleza no revela a Dios solamente está ahí para darnos testimonio de que Dios existe y que esa naturaleza que está ahí que tú la puedes ver a diario continuamente me demuestra que Dios es un Dios real Dios es feliz que es sensible que está ahí pendiente de nosotros claro él se compromete que al que le entrega la vida le va a preservar su vida para siempre y ya que en estos versículos empiezan algunas declaraciones por ejemplo versículo 7 la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo la palabra ley que está escrita aquí no señala primariamente la ley de Moisés se señala toda la revelación escrita y en el término la raíz hebrea la palabra ley viene de la palabra Torah o Torah perdón la palabra Torah significa enseñanza y esa enseñanza su énfasis está puesta en la palabra didáctica de Dios la palabra escrita de Dios David señala que la revelación que nosotros tenemos en las escrituras eso es lo que dice aquí el versículo 7 es perfecta también se podría traducir como completa esa palabra perfecta exhaustiva suficiente ¿por qué? porque ¿cuál es la idea que transmite el texto aquí? que las escrituras cubren todos los aspectos de un asunto todo lo que tú necesitas saber todo lo que yo necesito saber Pedro lo dijo todo lo que pertenece a la vida y la piedad segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 en adelante todo lo que pertenece a la vida y a la piedad Dios nos lo ha dado a través de su poder de sus promesas de su revelación pero nos dice que no es simplemente una fe por fe dice Pedro sino que a esa fe hay que agregarle algo entonces hay que agregarle virtud claro los pentecostales nos gusta esa palabra cuando la encontramos en el diccionario porque traduce poder no no en el contexto esa palabra acuérdese de los principios hermenéuticos en el contexto esa palabra cambia de significado entonces la palabra virtud ahí en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 en adelante toma el significado de la excelencia moral y como la excelencia moral la perfecta excelencia moral se encuentra en la escritura no se encuentra por fuera nosotros tenemos una ética bíblica que está basada en la palabra de Dios pero esa ética bíblica se refleja en nosotros y eso es lo que se llama moral la moral bíblica no es la moral de la gente del mundo el mundo dice que dos hombres se pueden casar esa es la moral del mundo que puede tener hasta 50 géneros diferentes esa es la moral del mundo es más hasta ya están legislando la moral tú no puedes meterte con una persona que es el GTBI porque te multan con un millón de pesos ya legislaron la moral entonces sin embargo vale la pena aquí hacer una cuña hay cristianos que votan por esos inmorales por corruptos siendo cristianos bueno eso es una cuña ahí para que apriete el palo sin embargo la moral de Dios es un hombre una mujer esos son los que divinamente fueron establecidos para que estén aquí entonces David señala que la revelación que tenemos esta escritura que tenemos es perfecta tiene todos los asuntos la palabra Torah significa eso tiene todos los asuntos es suficiente para saber todo lo que necesitamos saber de Dios y de nosotros como seres humanos si hay un libro de antropología más perfecto en este mundo es la Biblia David señala aquí o más bien no mentiras un comentarista bíblico dice esta ley es perfecta en el sentido de que esta ley observa todos los ángulos de tal manera que cubre todos los aspectos de la vida entonces si tú estás pensando que esta vida no habla del noviazgo si habla del noviazgo si estás pensando que no habla de cómo manejar la vida sexual si habla de cómo manejar la vida sexual cuál es el propósito de la sexualidad según Dios la economía bueno a Pablo incluso en Romanos 12 nos habla del culto racional a qué se refiere eso pues que Dios nos hizo con unos dones y unos talentos para que le demos la gloria a él en ella no hay redundancia en esta palabra en ella no hay omisión ella cubre todos los aspectos de la vida que son necesarios para que nosotros como creyentes como hijos de Dios bautizados en el nombre de Jesús podamos entender podamos creer podamos saber quién es el Dios vivo le preguntaron al Señor o más bien estaba aquí orando el Señor Romano perdón Juan 17 3 que te conozcan a ti en qué consiste la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y el mismo Juan que escribió el evangelio de Juan que escribió primera de Juan allá dice en primera de Juan 5 20 y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna bueno mis hermanos otro día que el hermano Jairo me dé la oportunidad entonces les termino ni siquiera traté el primer aspecto del segundo tomo que nos habla nos habla David aquí pero lo que quiero decirle en este en este momento mi hermano querido es que nosotros tenemos un Dios sensible que vio que todo lo que hizo es bueno en estos días nos sorprendió una chica por ahí que no es de acá nos llamó o llamó a mi esposa que Dios se equivocó que todo se acaba cuando esta vida se acabe o sea que todos todos los males se le acaben cuando esta vida se acabe que ella no encuentra sosiego ni paz ni nada sin embargo estaba bautizada y y y pues uno empieza como a a cuestionar algunas cosas de uno mismo para que nos dio el Señor esta palabra y para que se reveló en la naturaleza y que bueno poder interpretar en esta mañana que que Dios si tiene cuidado de nosotros y que es tan sensible tan sensible que Pablo dice Abba Padre es como cuando el niño abraza a su papito pero su padre le tiene los brazos extendidos y le da un abrazo y aunque él es grande y el niño es chiquitico sin embargo Pablo dice Abba Padre una comunión perfecta entre Dios y nosotros mi hermano en esta mañana de pronto hay dudas sospechas de pronto te has preguntado si Dios está ahí al lado tuyo pero yo quiero animarte para que lo creas los cielos así no le creas a la Biblia los cielos cuentan la gloria de Dios y vio que Dios vio Dios que todo era bueno todo era bueno y eso me da a entender a mí que tenemos un Dios que es feliz porque nos repite como dijo el salmista alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro y el salmista dice mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Dios le bendiga a mi hermano en esta mañana la paz de Cristo para todos